Dragoncito ha recibido una gran noticia y va a contársela a su amiga Carla, ya está preparado para lanzar fuego. Pero lo que parece algo sencillo, se convierte en toda una aventura, ya que Dragoncito no sabe cómo hacerlo. Carla le sugerirá alocadas ideas para intentar conseguirlo. Y le animará en todo momento, enseñándole a confiar en sí mismo y a no rendirse, cuando las cosas no salen a la primera como él esperaba. Una bella historia de amistad que fomenta valores como la importancia del esfuerzo, la superación personal, el apoyo incondicional de un amigo y el poder del amor. Gracias por ver el video.